Ya, el problema de este equipo, el que emocionalmente les fue la rampa de otra vuelta. Este equipo el año pasado le enamoramos porque no se veía hasta el final. Quiero la cultura de la Madrid. ¿Cuántos partidos jugando penosamente? Sabemos el minuto 22, el minuto 93, el minuto de 90 gramos. Porque el equipo tiene un minuto de rebelde y decir, esto no queda ahí. Este es el Madrid de Cedrina, a los partidos, a su fuerte, sin ponerle mala cara. No hay nadie que diga, pero ¿qué coño estamos haciendo? Que somos Madrid. Pero para hacer otra nada, yo me hacía mi cuenta y decía, Joder Madrid vaya a París con siete victuales consigo llegar. Pero vamos felices a París con el madridismo. Venga, que el perder al perderje de quien es Madrid. Y te pego en un chazo, coño. Es que siempre me veo con que he cabreado, porque siento que me ha arrebatado la ilusión que tenía. Porque no voy con el orgullo que tenía que decir, cuando el Madrid se cabrea, aquí estamos. Llevo un mes y medio que he pasado por encima de todo. A través de todo el baile, diciendo, joder, pues vamos pa' allí, a ver si nos vamos a comer. No, no, vamos a comer con ella. Ya fue mucho frío. Claro, como vamos a jugar al campeón. ¿Por quién mató así? ¡Sin campeón, que jugamos a 20 minutos de balas! ¡Que nada! Pues ya fue así. ¡Ah! 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 ¡Pues a mí me da igual! ¡Al medítelo y a él lo he hecho a terminar! ¡Hata la jornada! ¡Aaah! ¡Que le hagas todo el joder! ¿Por qué os digo que yo quiero que hagas todas las vidas? ¡Ese bajonazo! ¿Por qué os creéis que da igual? ¡No da igual! ¡Que hay un bajonazo! ¡Oh! 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 ¡A tomar por culo! ¡Les da igual! ¡Les da igual! ¡Les da igual! ¡Les da igual! ¡Decido! ¡Ah! ¡Me lluvia de vueltas! ¡Pero no se cuenta que el fumo es emoción! ¡Es pasión! ¡Eeeeh! ¡Y los oficiales del Madrid necesitamos a ellos! ¡Les necesitamos! ¡Les necesitamos! ¡Les necesitamos! ¡Les necesitamos no tratando la espalda! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Pues yo quiero tico 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 tico! ¡Pues yo quiero tico 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 ¡Con fuego pichonazo para mí! ¿Entiendes lo tuyo que es? ¿Por qué volabas a televisión cuando lo hacéis bien? Ay, sabéis, yo es que ya he decidido, ¡Haced lo que queráis! Yo divino. Me da ganas de decir, yo divino, ¡Haced lo que queráis! ¡Ya está! часicamente te voy a dar algo como belongings Ahí está La nuestra muñeca SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII El perfecto es un hijo de la madre El perfecto es un hijo de la madre El perfecto es un hijo de la madre ¡Ah! 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 ¡Hay una cosa mas grande! ¡Ay! 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 ¡Has visto la cosa, ¿habéis visto este mes?! Hoy no se puede ser mas huevo mismo Hoy lo que hay es de la pelota medio al mamado de mi pecio el chiquito mio chiquito claro oye chiquito mio oye oye chiquito mio oye 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!